Un hombre de nacionalidad hondureña fue retenido por personas en San Pedro Carchá, Alta Verapaz y esto después de que tratara de irrumpir en la vivienda de uno de los comunitarios. Acá tiene usted precisamente las imágenes de la aldea Chiacal en donde sucedió esta situación. El hombre fue sorprendido flagrantemente al intentar ingresar en una vivienda de un vecino. Identificado este hondureño como Fabián Flores de 28 años, originario de Colón. Después de varios minutos de diálogo entre las autoridades y los comunitarios que estaban inconformes por el actuar de esta persona, pues al final el antisocial fue entregado a los agentes de la Policía Nacional Civil, quienes lo trasladaron inmediatamente al juzgado de paz local en donde tendrán así que solventar su situación legal. En su pantalla usted puede observar precisamente la fotografía en donde lo tienen retenido a Fabián Flores de nacionalidad hondureña de 28 años. Sorprendido en el momento exacto en el que él dijo entro esteniéndolo así, como usted lo ve en pantalla. Después pues ya se tuvo que ir con los agentes de la Policía Nacional Civil y ahora le espera rendir declaración ante un juez competente. Gracias. Gracias. Gracias.